No es tan fácil decirlo Es la verdad, pero el deseo está en mí Y es más fuerte y más grande Vivo de pintar, quiero vivir la verdad Es lo que busco y quiero encontrar Quiero ser lo que tú quieras para mí Quiero volar como el águila Mi voz escucha y tu mano tomar Quiero dejar mis cargas atrás Ayuda mi fe, te quiero tocar Quiero volar Mi corazón vivir solo para ti Te necesito, me quiero entregar No encuentro otra razón para insistir Quiero volar como el águila Tu voz escucha y tu mano tomar Quiero dejar mis cargas atrás Ayuda mi fe, te quiero tocar Quiero volar ¿A dónde tú estás? Quiero ver tu voz Quiero ver tu voz tapada Como el águila Como el águila Tu voz escucha y tu mano tomar Quiero ver tu voz